La fuga de Coltich El espíritu de la libertad ¿Qué te parece? De acuerdo Bien, intentémoslo ¡Rebato! ¿Cómo estás? Soy Tim Downing Sí, Carrington Ahí hay una cama de sobra Carrington Me han dicho que quieres hablar conmigo Soy Pat Grant, oficial de fugas Mala suerte Has estado mucho en la celda de castigo Eso ya no importa Te costará acostumbrarte a esto y a la gente que te rodea Yo en tu lugar haría todo el ejercicio que pudiera Escucha No te he pedido consejo médico Quiero hablar sobre la fuga ¡Funciona! Parece mágica ¿Presentarás mi plan al comité de fugas? Está bien ¿Cuándo? ¿Cuándo tendré la respuesta? Estamos a 2 de abril Si tenemos suerte te la daré a principios de junio Junio La lista de espera es larga En este momento hay 17 planes para ser discutidos por separado con las otras nacionalidades Para evitar que nos perjudiquemos los unos a los otros No puedo esperar hasta junio Lo sé, lo sé Eso suele ocurrir al salir de la celda de castigo Esto no tiene nada que ver con... ¡Silencio! Lo siento Me necesitan en el patio Hablaremos dentro de una semana Intentaré ponerte en la lista Saldrás de aquí en 6 meses si tienes suerte Suerte y un plan minucioso Es la hora, ¿verdad? ¿No es así? Tres minutos Dijiste eso hace diez minutos Dije trece minutos hace diez minutos ¡Qué lento pasa el tiempo cuando se espera algo! Bueno, depende de lo que se espere ¿Qué quieres decir? Me casé al salir de la escuela de entrenamiento Y esperaba ansioso un puesto en el escuadrón ¿A qué viene eso? Pensaba en lo rápido que se me pasó el tiempo Eso es todo ¿Piensas en eso demasiado? Lo sé Y no puedo evitarlo Recuerdo el pasado Creo que estuve muy poco tiempo con Kathy Por suerte no me casé Lo siento Te dije que debes ser paciente Sé muy bien lo que me dijiste Ahora yo te diré algo a ti Vamos, Dick Un minuto no cambiará las cosas de una forma ni de otra ¿Quieres acabar en Sardinia? No Ahora Ahora Quítate del sol, ¿quieres? Vete a jugar Por amor de Dios, Yankee Quieto Basta Gracias por tu ayuda, Yankee Me llamo Carrington Sajón ¿Has oído, Dick? Me ha llamado Sajón ¿Y tú, Yankee? ¿Ves ese saco de arena? Desahógate con él Pégale con fuerza Es bueno para los nervios Otra retirada táctica inglesa Marzo 28, 38.2 Marzo 30, 38.1 ¿Qué pasa con el 29? Llovió Marzo 31, 38.2 No, no, es un error Soy yo quien lo hace ¿De acuerdo? De acuerdo Bien ¿Cuál es el siguiente? 1 de abril, hoy 37.7 Necesitaremos otra semana de estudios antes de que tengamos los números precisos Ya vienen, ya vienen Los Yankees vienen No empieces, Simon Los Yankees vienen Cállate, Simon Ya vienen Ya basta, Simon Cuando todo ha terminado Los Yankees vienen Espero no estar cantando algo que te ofenda Ah, no te culpo Yo siento lo mismo Pero yo tengo un país al que volveré algún día Sin que los alemanes hayan llegado antes que yo Nunca veré a un alemán en inglés ¿Quieres explicarme eso? Por si no lo sabes El ejército inglés se atascó en Grecia Habrá otro Dunkerque Solo que esta vez los alemanes cruzarán el canal ¿Cómo sabes todo eso? Estuve huyendo dos meses antes de que me cogieran y me enviaran aquí Pero Hitler ha renunciado a la idea de invadir Inglaterra Ya es tarde Lo mismo decían de Francia De... No fue el señor Chamberlain quien dijo Cito Hitler ha perdido el autobús Fin de la cita Y seis semanas después los alemanes estaban en París No compares Los franceses estaban completamente divididos Nada de política, por favor La guerra es una prolongación de la política Abandonasteis a Checoslovaquia por razones políticas Y perdisteis la oportunidad de ganar la guerra Por el momento Carrington Es difícil saber cómo vamos a ganar esta guerra Pero jamás la perderemos ¿Tú lo has dicho? Sí Os doy seis meses después de que caiga Grecia Pues yo creo que lo primero que haremos es liberar los países ocupados Oh, una gran idea Una buena idea ¿Por qué no liberáis la India? Ese es un país ocupado ¿Liberar la India? ¿Y no podríamos cambiar la India por Hawái y Filipinas? Y Lana Turner Y John Bennett Y Diana Durbin Diana Durbin es canadiense ¿Por qué no dejáis de hablar de mujeres? ¿Es que hay algún tema mejor? Caballeros, no se habla de las mujeres a sus espaldas Claro que no Me alegro que os parezca gracioso ¿Tú no lo ves así? ¿De verdad crees que estamos vencidos? Sí, lo creo ¿Entonces por qué te uniste a la RAF? Para observar Creí que eras piloto Para observar lo que ocurría ¿Por qué no te uniste a la Luftwaffe? Lo hubiera hecho si hubiera estado en Berlín y no en Londres en aquel momento Eso no significa que quiera que los nazis ganen Uno de vuestros escritores ingleses dijo Yo soy una cámara Y las cámaras no toman posturas Si no me hubieran derribado Yo habría sido uno de los pocos americanos Que hubiera visto el declive y la caída del imperio británico Desde la barrera ¿Crees que eso ocurrirá? Más o menos ¿Lo pensará en serio? Sí Claro que lo piensa ¿Qué sabemos de él? Los alemanes creen que es americano Es americano, sin duda ¿De verdad? ¿Cómo lo sabes? Jimmy Corbett lo conoció en España ¿Sí? ¿Y de qué lado estaba? Perdido en la retaguardia Ya Era periodista Del Berliner Zeitung Lo vigilaremos Brilla, maldito, brilla El ministerio alemán de propaganda Anuncia una primavera muy seca Pero es el tercer día que no brilla Y ya solo nos queda una reunión Hace mucho sol en el sur en esta época del año ¿Cómo es en tiempos de paz? Visten con ropas claras Las francesas se enloquecen por nosotros Les gusta tener a un oficial británico en las fiestas Así conocí a esos amigos de Centro P Fuimos a navegar Mi esposo y yo planeamos ir a Cannes A nuestra luna de miel Estoy pensando Que deberíamos repasar el proyecto con Pat Para que se lo pueda presentar A los oficiales aliados de fugas ¿Hoy no trabajáis? No podemos con este tiempo ¿Por qué te interesa tanto? Tengo la teoría de que los ingleses mejoran en prisión Por eso Yo también tengo una teoría Calma Simon Déjale terminar Los alemanes a veces meten a uno de sus espirros ¿Es que los oficiales de la Real Fuerza Aérea se pelean entre ellos? No señor Tampoco en la Wehrmacht Y también va contra el reglamento de Kolditz El castigo por perturbar la paz Como dicen ustedes los ingleses Es siete días en una celda de castigo Retírese Usted provocó la pelea Fue usted directamente hacia el teniente Carter Y le golpeó sin razón Tenía una razón Creí que era una buena manera de estar quince días en una celda Por favor, no brome No, me vendrá bien Así tendré tiempo para terminar ¿Terminar qué? Solicito permiso para hablar con el comandante ¿Por qué quieres ser confinado en una celda de castigo? Estoy escribiendo un libro Y quiero estar solo para terminarlo Usted tendrá mucho tiempo en Kolditz, teniente Tal vez años No para esto Mi editor de los Estados Unidos lo quiere lo antes posible Todo material escrito y enviado a los Estados Unidos Debe ser supervisado en la Oficina Central de Censura de Berlín Lo aprobarán ¿Cuál es el tema del libro? Alemania Alemania y la guerra Debió ver una gran parte del país en... ¿Cuántos días tardó en ser capturado y enviado aquí? 63 ¿En nueve semanas se ha convertido usted en un experto y ha decidido escribir un libro? Verá, fui corresponsal extranjero de la prensa unida en España Trabajé para el Herald Tribune en Francia, Holanda y Dinamarca Y estuve en la guerra de Londres He conocido bien a los alemanes durante esta guerra Desde el lado aliado Del lado perdedor Déjenos Bien, descanse ¿Por qué tiene tanta prisa en terminar ese libro? Roosevelt ya ha rechazado la neutralidad E intentará apresurar las cosas a través del Congreso Como oficial del ejército alemán y estudioso de la última guerra ¿Cuál cree que será el próximo movimiento? Alemania no tiene nada en contra de los Estados Unidos No hay razón para que nuestros dos países vayan a la guerra Eso espero yo Y así lo creo Roosevelt puede hacer lo que quiera Porque tiene el respaldo de la opinión pública ¿Y cree usted que su libro cambiaría eso? No, no lo creo Pero les haría ver la otra cara de la moneda Alemania tiene muy mala prensa en los Estados Unidos últimamente No nos acercaremos a Suiza Demasiado fácil Todos van a la frontera suiza Es la más cercana No más que Francia Tenemos buenos contactos en Francia La ruta por España está bien organizada No, 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 no Por España no Haremos un viaje por mar Ya lo has hecho antes, Dick Con la costa de Francia ocupada No es posible conseguir un barco Tengo unos amigos en Centrope Que tienen un yate Lo que quieres decir es que no te gusta que naveguemos, ¿no? En una semana llegaremos a Malta ¿Y los instrumentos? No podréis navegar sin ellos Enséñaselo Un sextante El largo de la sombra más corta te da el ángulo del sol al mediodía, ¿no? Tenemos una tabla completa de latitudes Todo lo que tenemos que hacer es medir el largo de la sombra Y cotejarla con la hora de Klinich Y tendríamos la latitud y la longitud con muy poca diferencia Supongo que la marina sabe lo que se hace Revisaré el proyecto con nuestros amigos para evitar conflictos Tiene un bonito refugio Y muy cómodo Es maravilloso tener amigos en los lugares adecuados ¿Con cuál simpatiza más? ¿Con Hendricks, Hess o Hitler? Berman, termine de una vez y lárguese A mí no me gustan los nazis Pero, claro, yo tengo prejuicios porque soy judío Miembro de una raza inferior Como Spinoza Freud Einstein Sin hablar de Jesús de Nazaret Y demás seres subhumanos Personalmente creo que... Berman Oh, perdone si he dicho algo que le haya ofendido a Ario Berman Siga con su trabajo y déjeme a mí con el mío Sí, señor ¿Estoy respirando demasiado fuerte? La gente tiene que respirar Olvídese de la cama Váyase Permiso para hablar, señor ¿Qué pasa? Mensaje para el teniente Carrington del Capitán Grant Adelante Hitler ha invadido Yugoslavia Ya lo sé Claro, sus amigos se lo han dicho, ¿verdad? El Capitán Grant quería saber si le impresionaba la noticia de la invasión Pero ya veo que no No, no lo ha hecho Puede decírselo al Capitán Grant Bien Hay, Hitler Yo, lo sé Sí, tienes razón. Arreglalo. Guestapo. Vamos, deprisa. Capitán, han dejado la oficina del comandante. ¡Rebato! No vienen hacia aquí. Registrarán antes los barracones de los polacos. No creo que hayan venido a hacer ningún registro. Solo quieren charlar un poco con el yanqui. Vamos, ¿qué diablos quieres decir, Berman? Que la Guestapo solo ha venido aquí a entrevistarse con el teniente Carrington. Philip Reinhard Carrington. Mi madre era alemana. Sí, sí. Ella nació en Colonia. Fue usted miembro por Illinois de la Delegación de Demócratas en 1931. Mucha gente estaba con Roosevelt en aquellos días. Sí, incluso usted. Fue secretario de la Delegación de Estudiantes pro Franklin de Lano Roosevelt en Michigan. Sabe mucho sobre mí. Sí. ¿Cuántos alemanes votaron por Hitler en las últimas elecciones del Reichstag? ¿Lo hizo usted? Bueno, el canciller electo von Papen entonces ya era miembro secreto del partido nazi. Todos los que votaron por von Papen lo sabían. Roosevelt prometió mantenernos fuera de las guerras. Pero usted no se mantuvo fuera. Estuvo en Madrid en 1936. Sí, trabajaba para un periódico americano, el Herald Tribune. Sí. El gobierno republicano español defiende a los demócratas de todo el mundo. Apoyarlo es detener a Hitler ahora mismo. Usted escribió esto, claro. Sí. Lo hice. ¿Quiere que le cite algo de Goebbels o Mussolini antes del pacto Roma-Berlín? ¿Está tratando de convencernos de que ha cambiado usted de opinión? ¿Es que Hitler no cambió de opinión respecto a Stalin después de firmar el tratado de no agresión? Eso es completamente elemental. Lo que trato es de convencerles de que soy realista, pragmático. Eso es todo. Hitler no quiso arriesgarse a luchar contra Rusia. Yo no creo que los Estados Unidos se arriesguen a luchar contra Alemania. Eso es lo que trato de decir. ¿Es eso lo que va usted a decir en su libro? Por supuesto. Ya lo he dicho en los primeros capítulos. ¿Por qué no los lee? Gracias, lo haré. Sí, el Ministerio de Propaganda leerá cada una de sus palabras con el mayor interés. Después, el Ministerio de Propaganda lo pasará al cuartet de la Gestapo para conocer nuestra opinión. Doce. Once. Once oficiales y Herr Philip Carriton. Doce. Once nuestros y uno suyo. El Ministerio me ha pedido que le aliente a usted para que termine su libro. Sí, sí. El Ministerio de Propaganda está entusiasmado con los primeros dos capítulos de su manuscrito. Y yo también. Le ayudaremos para que haga los arreglos de publicación en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que opina la Gestapo? Tiene usted permiso para continuar con su libro. No, no, siéntese. No, no, siéntese. Un liberal. Un liberal. Un liberal. Un liberal desencantado. Para un americano con su pasado, tiene usted un concepto algo raro de la inteligencia humana. La especie humana, igual que cualquier otra, tiene que adaptarse al medio ambiente. Sí, aquí en Kolditz también unos se adaptan a la idea de permanecer prisioneros y otros no. Todo lo que hace falta es tener un propósito, hacer algo. Así que usted se ha adaptado a Kolditz. Mientras siga trabajando. ¿Podríamos considerar un cambio del medio ambiente para usted? Sí. Estamos considerando otras formas de internamiento, como casas de arresto, quizá un cuarto en un hotel de Berlín. Allí hay otros escritores, los hay franceses e ingleses. Sí, lo sé. ¿Prefiere quedarse aquí? Bueno, lo que creo es que... Si recibo un tratamiento especial de lo que los americanos llaman la Gestapo, creerán que he sido sobornado. Y todas mis palabras serán puestas en duda. Pero nadie dudará si permanezco como prisionero de guerra aquí, en Kolditz. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! El año pasado en Baden-Baden la nieve estaba así de alta. ¡Vamos atrás! ¡Oh! ¡Oh! Fíjate en el flósculo amarillo hermafrodita de esta flor de la especie Belis Peneris. Comúnmente margarita. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Once. ¿Dónde está el doce? Somos once oficiales británicos. ¿Y su hombre? Es su hombre el que falta. ¿Qué hombre? Ya sabe, Ger Carrington, el amigo del comandante. Quizá el comandante ha excusado a Ger Carrington de asistir al recuento. ¿Verdad? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Esto no es de Carrington El americano no salió a hacer ejercicio esta tarde, señor Trabajó toda la tarde en su celda Por lo menos Lord Jojo no pretendió estar de nuestro lado Tuvo la decencia de abandonar el país antes de que la guerra empezara Sí, que no es lo mismo que unirse y ayudar al enemigo Lo colgarán cuando todo haya acabado ¿A Lord Jojo? Es que no vas a mover Anda Deberían exigirlo en el museo de Madame Tussaud Debemos colgarlo Es un traidor Ese tipo no ha hecho otra cosa desde que está aquí que incitarnos a la rendición Supongo que piensa así porque es americano Dejó de ser americano al unirse a las fuerzas armadas británicas Eso es lo legal Descanse Por favor, no se muevan, caballeros No quiero molestarles Solo quiero hablar con el teniente Carrington Ahora vamos a hacer, la verdad Y entonces se muevan el corazón O sea que hay que hacer Lo hará 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 Levántese, teniente. Llévenlo a su alojamiento. Bueno, no creo que sea nada serio. Unos cuantos moretones. Ha salido bien librado. El cuento de emergencia. Alguien ha debido saltar la valla. ¿Puede levantarse? No es necesario que se presenten los recuentos. Órdenes del comandante. No es usted un tipo afortunado. Tiene suerte. ¿Puedo terminar con él antes de presentarme al recuento? No necesita vendaje. Solo es un corte. ¿Con qué le golpearon? No lo sé. No tuve oportunidad de verlo. Bien. Le veré mañana por la mañana. Duerma todo lo que pueda. Los abrigos de paño están ahí. Vamos a jugar con ellos. Vamos. Eh, pásamela. Aquí. Corre, corre. Recatealo. Rápido. Vamos, vamos. Atrás. Espera. Pat. Este no es el saco. ¿Estás seguro? Lo he golpeado durante meses. Lo conozco bien. Los alemanes lo saben. ¡Rebato! ¿Por qué lo cambiarían? Seguramente lo abrieron. Y al encontrar el abrigo de Dick lo cambiaron para ver si intentábamos el mismo truco otra vez. Al menos Dick ha escapado. Hay noticias de Dick. ¿De quién? Del teniente Player. ¿Player? ¿Player? Lo consiguió. ¿De qué me habla? Está bien, hermano. Olvida. Esperaba encontrarle de mejor humor esta mañana. Los ingleses han abandonado Grecia. Rommel está avanzando. Le interesa mucho el teniente Player, pero no quiere saber nada de los suyos, ¿eh? Salga, Berman. ¡Socorro! 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 No, 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 no. No, 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 no. Calma, amigo. Podríamos aprender alemán o tal vez francés. ¿Sabéis lo que debimos hacer Dick y yo? Seguir con las tablas de navegación. Midiendo el largo de la sombra al mediodía. Esperando a que el sol saliera contando los días lluviosos. Debimos hacer miles y miles de tablas de navegación. Por lo menos así tendríamos algo que hacer. Tendríamos una razón para seguir vivos. Está bien, habrá otra ocasión. Tenemos mala suerte. Eso es todo. Puede que sí. O puede que no. Bueno. Pudo ser mala suerte. Lo descubrieron o... ...sabían dónde buscar. Él siempre estaba allí cerca. Escuchando. Debemos darle la oportunidad de defenderse. ¿Un consejo de guerra? Está bien. Está bien, se la daremos. Después del recuento. ¿Qué pasa? Queremos hablar contigo. Ahora. Nos preguntó qué hacíamos. ¿Y se lo dijiste? No. Sabía que estábamos haciendo cálculos. Yo tenía un compás y Dick dibujaba triángulos. Nos vio en el patio. Pudo adivinar lo que estábamos haciendo. Yo no adiviné lo que estabais haciendo. ¿Lo sabías tú? Carrington. Levántate. ¿Lo sabías? ¿Saber qué? Que Player planeaba ir a Francia y llegar hasta el Mediterráneo. Sabía que planeaba algo. Entiendo. Aquí todo el mundo planea algo. Después de que Dick escapó a ti, te excusaron de los recuentos. ¿Y qué? ¿Viste al comandante aquella noche? Sí. No, no lo creo. Te dan raciones especiales desde hace semanas. Oh, sí. Me dan trufas tres veces al día. Y también tuviste una conversación con el comandante. He tenido decenas de conversaciones con él. El día que tú y Simon los peleaste. No, vamos. Sabemos por qué Phil recibe un tratamiento especial. ¿Por qué le estás defendiendo? No estoy defendiendo a nadie. No hay evidencias de que Carrington... Se merece una buena paliza. Le daremos una lección. Un momento. No te metas en esto. ¿Me oyes? Vamos. Está bien. Vamos a votar, muchachos. Pero no hay evidencias. Claro que sí las hay. Vamos a votar. Los que estén a favor. Vamos, vamos, vamos. Hay que acabar conmigo. ¡Atención, muchachos! ¡Lléveselo! ¡Simon! ¡Lléveselo! Le pondrán una medalla. Y estapo. Vienen a felicitar a Carrington. Por su libro. ¿Ahora qué dices? Solo espero que tengas razón. ¡Lléveselo! Siéntese, teniente. No, gracias. He leído su manuscrito. Pues ha tardado bastante. Naturalmente hemos tenido que sacar algunas copias. Creí que ya estaría en manos de mi editor. Pensé que merecía un cuidadoso estudio de nuestro departamento antes de enviarlo a América. Creí que usted tenía autoridad para resolver eso. Sí, pero verá, hay algunas preguntas, cosas que me intrigan del manuscrito. Quizá pueda contestárselas. Sí. Esta carta agregada al manuscrito. Oh, es una carta para mi editor. Alexander Cole, un viejo compañero de colegio, según creo. Así es. Él publicó mi último libro. Sí, hablando de España. Me intrigó esta carta. Querido Sandy. Oh. Es un diminutivo de Alexander. Sí. Es muy probable que te sorprenda mi libro. Pero sé que la mayor parte del texto es contrario a tus opiniones. Ah, ¿es una suposición? Sí. Conociendo la afiliación política de su amigo en el pasado. Ya sé que va en contra de la opinión mayoritaria de los Estados Unidos. ¿También sabe eso? Sí. Pero espero que comprendas la verdad de lo que trato de decir, particularmente en el capítulo 4. Ya que aunque hay múltiples maneras de ver la vida, sólo existe un hecho original. Tal como nos enseñaron en la escuela, las múltiples maneras se condensan en el factor original. Esta es una curiosa frase. Sí, puede ser un poco oscuro para un alemán. Es una especie de jerga usada en las clases de civismo americano. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi interpretación es que el más bajo denominador común de la opinión pública es siempre... es siempre el más alto y el más representativo. Sí, eso es lo que yo pensé. En el primer momento, después, uno de los departamentos nos sugirió que había una diferente interpretación. Puedo cambiar esa frase si le molesta. No, 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 no. El libro quedaría sin sentido, vacío. ¿Cuántas son dos veces nueve? ¿Qué? Dos veces nueve. Tres veces nueve. Cinco veces nueve. Siete veces nueve. Hay algo muy curioso en estas cifras si se suman uno y ocho. Dos y siete. Cuatro y cinco. Seis y tres. Sí, gracias. Múltiples maneras se condensan en el factor original. Siempre, pero solo con la cifra nueve. Es fascinante. Nunca estudié matemáticas. Sí, sí que lo hizo con su amigo Santi. Pero, ¿qué tiene que ver con mi libro? ¿Quiere usted leer el primer párrafo del capítulo cuatro, por favor? Por favor. Por muy caballeresco que pueda parecer, y aún inundando de incontables armas americanas... Sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien, es suficiente. Veamos ahora cada una de las novenas letras. Hitler, gracias. Veamos ahora, cogiendo cada novena letra del manuscrito. Hitler, a pesar de objeción general personal Wehrmacht, ha dictado directiva número 24. ¿Sabe usted cuál es esa directiva? Sí, todo está aquí. En la misma clave en su manuscrito. La invasión de Yugoslavia no ha cambiado los planes de Hitler, aunque pueden ser pospuestos. La concentración de tropas alemanas en Rumanía y Polonia es para Barbarossa. Nombre clave de Hitler para atacar Rusia este año. Sé lo que es la directiva número 24. ¿Y usted? Trataba de advertir a un amigo mío en América. No, trataba de advertir al gobierno americano y a los rusos. ¿De dónde sacó la información? Soy periodista. Sí, ¿de dónde sacó la información? De por ahí. ¿De dónde? ¿De por ahí? ¿De dónde? Todos los alemanes saben lo que es la directiva número 24. ¿De dónde? Dios mío. Oye, Pat logró enviarme un mensaje. Fue un magnífico intento. Yankee. Gracias. Sajón. Gracias.